Y el candidato de Adelante Andalucía, Rafael Fenoy y otros miembros de la lista con la que la formación andalucista de izquierdas concurre a las elecciones municipales visitaron el reloj de la Torre de la Iglesia de La Palma. El relojero mayor de la ciudad, José Luis Pavón, fue el encargado de explicar el funcionamiento y mantenimiento de esta joya del patrimonio algecireño con más de 200 años de historia. Desde Adelante apuestan por la conservación y difusión de elementos como este que reflejan la riqueza patrimonial del municipio. Conociendo cómo ha llegado, cómo se ha instalado, cómo se mantiene y cuál es el desarrollo tecnológico que sostiene el funcionamiento y además de manera altruista por parte de personas que tienen conocimiento eso es una garantía de que efectivamente esta ciudad cuenta con muchísima inteligencia y toda ella es necesaria para salir de la situación en la que nos encontramos. Todo el trabajo que dejó José Luis Pavón en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la instalación de ese reloj que con más de 200 años es muy importante como patrimonio de nuestra ciudad.